Contigo iniciamos este movimiento para recuperar la paz de Cancún. Juntos, hemos tomado la decisión de ir a la última instancia. Aún queda esperanza. Seguiremos uniendo corazones a este movimiento para recuperar Cancún. Tenemos que ser atrevidos. No se trata de nuestra reputación. Se trata de nuestra generación. Gracias por todas tus muestras de apoyo. Nos vemos pronto. Cancún